Y con mucho cariño con los internacionales Nueva Sociedad Huancayo Los muchachitos roban corazones Y Elena Pérez, tu cariñosita con cariño Para Tuquilla, Perú Jugaste, te burraste de mis sentimientos Te apuestas a mi lado por otro cariño Perdiste la cabeza por la chiriposa Anda, vete con ella y no vuelvas más Jugaste, te burraste de mis sentimientos Te apuestas a mi lado por otro cariño Perdiste la cabeza por la chiriposa Anda, vete con ella y no vuelvas más No te hagas ilusiones que yo lloraría No te hagas ilusiones que yo sufriría Soltera, solterita, ahora yo me gozo Espero que no te sientas un pico No te hagas ilusiones que yo lloraría No te hagas ilusiones que yo sufriría Soltera, solterita, ahora yo me gozo Espero que no te sientas un pico Jugaste, te burraste de mis sentimientos Te apuestas a mi lado por otro cariño Perdiste la cabeza por la chiriposa Anda, vete con ella y no vuelvas más Jugaste, te burraste de mis sentimientos Te apuestas a mi lado por otro cariño Perdiste la cabeza por la chiriposa Anda, vete con ella y no vuelvas más No te hagas ilusiones que yo lloraría No te hagas ilusiones que yo sufriría Soltera, solterita, ahora yo me gozo Espero que no te sientas un pico No te hagas ilusiones que yo lloraría No te hagas ilusiones que yo sufriría Soltera, solterita, ahora yo me gozo Espero que no te sientas un pico Cachocito, bajacito, todo orgulloso Te apuestas a mi lado por otro cariño Anda, vete, anda, vete, yo no me interesa Tú ya eres un periódico de ayer Cachocito, bajacito, todo orgulloso Te apuestas a mi lado por otro cariño Anda, vete, anda, vete, yo no me interesa Tú ya eres un periódico de ayer Bien, Elena, la cariñosita Elena Pérez Me gustó mucho esa canción ¿Cómo se llama dicho tema? Es titulado El Picón El Picón, ¿por qué será El Picón? Entonces ahora viene el siguiente tema Para también decirnos que este domingo 14 Vamos a estar o van a estar ustedes En el local Río Hablador de Huachipa Así es señor Angelito De esta manera estaremos cantando con mucho cariño Con mucho amor para todo nuestro público maravilloso Este 14 de octubre En el cumpleaños del señor Ángel Agustín Bautista Bueno, ¿en qué local será? En este mismo local Río Hablador de Huachipa Muchas gracias Elena Un abrazo y que siga ganando terreno Nuestro folclor nacional Qué que parten de verdad Vivo Hablador Sí, sí, sí Vivo Hablador Sí, sí Es importante Nuestro folclor 제�oc Yudando Bien, Helico Oye, celoso, déjame tranquila Oye, celoso, ¿por qué tanto llamas? A que solo puedo unas cuantas horas Brindarme con mis amigas Oye, celoso, déjame tranquila Oye, celoso, ¿por qué tanto llamas? A que solo puedo unas cuantas horas Brindarme con mis amigas Paras de chelitas, unas heladitas Alcanza vos dos cometer un delito Ya estoy llamando, ya me estoy marcando Por Dios que celos eres Paras de chelitas, unas heladitas Alcanza vos dos cometer un delito Ya estoy llamando, ya me estoy marcando Por Dios que celos eres Ahora sí Una vueltecita y otra vueltecita Oye, celoso, déjame tranquila Oye, celoso, ¿por qué tanto llamas? A que solo puedo unas cuantas horas Brindarme con mis amigas Oye, celoso, déjame tranquila Oye, celoso, ¿por qué tanto llamas? A que solo puedo unas cuantas horas Brindarme con mis amigas Paras de chelitas, unas heladitas Alcanza vos dos cometer un delito Ya estoy llamando, ya me estoy marcando Por Dios que celos eres Paras de chelitas, unas heladitas Alcanza vos dos cometer un delito Ya estoy llamando, ya me estoy marcando Por Dios que celos eres Cariño mío, te voy a pedir No quiero que me compartas a ti No sé cómo tú te llevas de todo Pensando en tonterías Cariño mío, te voy a pedir No quiero que me compartas a ti No sé cómo tú te llevas de todo Pensando en tonterías No sé cómo tú te llevas de todo No sé cómo tú te llevas de todo